Esta es una obra constructiva que responde a un proyecto institucional. Esta es una zona de alto riesgo por inundaciones, por lo que están en la obligación de darle tranquilidad a nuestro personal judicial y personas usuarias de seguridad que se necesitan. Así se expresó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, al llegar a la zona sur donde se construye el nuevo edificio de Tribunales de Justicia, ubicado en la cabecera del Cantón de Osa, en Ciudad Cortés, localizado en lo que será el complejo cívico cantonal. La nueva obra la entregará la empresa constructora antes de que termine este año 2018, que albergará 65 colaboradores quienes integran nueve despachos judiciales. Posteriormente, se realizó una visita a cada una de las oficinas del actual edificio, llevando la buena noticia de que pronto tendrán un lugar seguro para realizar sus tareas diarias. En cada oficina, el personal judicial se mostró complacido por la construcción del nuevo inmueble. Atrás quedará la angustia de inundación en época lluviosa, con la esperanza y convicción de que su lugar de trabajo soportará las inclemencias del tiempo en el invierno. Las oficinas judiciales en Osa fueron una de las regiones más afectadas por el embate de la tormenta tropical NEIT el año anterior. Por esto, la presidencia de la Corte y la Comisión de Construcciones ubicaron a Osa dentro del plan constructivo como una obra prioritaria y así lo aprobó la Corte Plena. La visita la realizó el jerarca en el mes de febrero, en compañía del alcalde municipal Alberto Col de León, la presidenta del Consejo Municipal Maritza Jiménez y la administradora del circuito Aura Llanes. También participaron integrantes del Consejo Superior, Dirección Ejecutiva, Comisión Institucional de Emergencias y Comisión de Construcciones. El equipo técnico mostró los planos que identifican la ubicación de cada oficina y las áreas públicas de atención a las personas usuarias. En la visita a los despachos, la Asociación Solidaria de Empleados Judiciales entregó mobiliario y electrodomésticos a las personas afectadas por el embate de NEIT el año anterior.